de Brigitte Merlano, la barranquillera que compite en los 100 metros vallas y lo va a hacer mañana en el Grand Prix Jimena Restrepo vino con una gran motivación. Su hijo que de tan solo seis meses la acompaña a los entrenamientos desde ahora. Brigitte Merlano llegó al entrenamiento previo al Grand Prix Jimena Restrepo con un acompañante poco usual. Su hijo Alejandro se convirtió hace seis meses en la nueva motivación de la atleta barranquillera. Está acompañando su primera competencia y bien contenta con esa motivación. Para Brigitte, 2018 es especial pues representó el regreso a competencias después de los Olímpicos de Río de Janeiro cuando quedó en embarazo. Es como la mejor medalla que le puede pasar a una mujer tener un hijo y feliz, feliz viviéndome día a día con él y llevándolo a la pista de vez en cuando como para que vea este mundo deportivo. Además este año quiere estar a plenitud de condiciones para los Juegos Centroamericanos que se celebrarán en su ciudad. Nosotros los deportistas barranquilleros estamos con un tiquitiqui así de querer correr allá, de lucir bien y contentos. Yo creo que es fiesta del Atlántico, de Colombia, de Barranquilla, de todo. Brigitte competirá en los 100 metros vallas este sábado a las 3 y 30 de la tarde. Prueba que domina en Colombia y que ganó en su última participación en el Grand Prix Jimena Restrepo en 2016. Gracias.